¿Y tú en qué crees? Destino casualidad, si ese camino te lo marca o lo decides andar, piénsalo, somos lo que hacemos o lo que seremos. ¿Y tú en qué crees? Destino casualidad, si ese camino te lo marca o lo decides andar, piénsalo, somos lo que hacemos o lo que seremos. Devorando libros labra su futuro, piensa que el destino está al final de un túnel demasiado oscuro, sacrificando fines de semanas y festivos, mira el móvil de reojo con llamadas perdidas de amigos. Y así el esfuerzo tiene fruto, le valió la pena no saltarse horas en el instituto, ahora tiene su propio despacho, un sueldo elevado, vas como un pincel macho y un volvo abarcado. Raro que te broten esas canas con tan poca edad, raros esas ojeras y esa barba de cal. ¿Por qué no sales a tomarte copas y apaga el teléfono? Le dicen los que saben que puede acabar mal, papeles, carreteras, citas, llamadas y máquinas, dominado por el tiempo y podrío de comida rápida, era su destino o lo puedes cambiar, confórmate o sal a buscar la casualidad. ¿Y tú en qué crees? Destino casualidad, si ese camino te lo marca o lo decides andar, piénsalo, somos lo que hacemos o lo que seremos. ¿Y tú en qué crees? Destino casualidad, si ese camino te lo marca o lo decides andar, piénsalo, somos lo que hacemos o lo que seremos. Cargó su maleta de recuerdos y partió, no sabe dónde, lo que está claro es que su móvil no responde, que la rutina es una puta abandonada en un hostal de mala muerte, piensa en su vida y no en la suerte. Y ese estrés por un puñado de euros no compensa, quiere evadirse de televisión y prensa, pues tiene herida la retina, piensan que no han sido justo, buscó calidad de vida y obtuvo disgustos. Y ahora encuentra al norte en musgo de rocas, lejos de contaminación y tráfico, una pareja que sonríe y no quiere ser loca, solo le hace falta mirarla pa' ser romántico y se le nota en la cara la vida empieza, aprendiendo mucho más del libro de naturaleza, era su camino o lo quiso cambiar, fue fruto solo del destino de la casualidad. ¿Y tú en qué crees? Destino o casualidad, si ese camino te lo marca o lo decides andar, piénsalo, somos lo que hacemos o lo que seremos. ¿Y tú en qué crees? Destino o casualidad, si ese camino te lo marca o lo decides andar, piénsalo, somos lo que hacemos o lo que seremos. Y así nos movemos en un laberinto lleno de complejos, mirando el horizonte y haciéndonos viejos, con la venda en los ojos y sin parar de pensar que el placer de la vida no es un jacuzzi ni un spa. ¿Y tú en qué crees? En salir a buscar, os ven al sentado, destino y casualidad viajan de la mano, piénsalo, somos lo que hacemos o lo que seremos.